Hoy es domingo de la sexta semana de Pascua, día para redescubrir desde Jesús el mandamiento del amor. Nos dirá Santa Teresita, el mérito ante Jesús no consiste en hacer mucho ni en dar mucho, sino más bien en recibir, en amar mucho. La perfección consiste en hacer su voluntad. Y el alma que se entrega enteramente a él, el mismo Jesús la llama su madre y su hermana, y toda su familia. Y en otra parte, si alguien me ama, guardará mi palabra, es decir, cumplirá mi voluntad. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. Ay Celina, qué fácil es agradar a Jesús, cautivar su corazón. Lo único que hay que hacer es amarle, sin mirarse uno a sí mismo, y sin examinar demasiado los propios defectos. En el Evangelio de hoy Jesús nos dice, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, será amado mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Jesús no habla de los mandamientos, sino de mis mandamientos. Porque poco tiempo antes les da un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. En el fondo nos está diciendo que quien guarda el mandamiento del amor, quien ama a Jesús y al prójimo. A él se le manifestará Jesús. De alguna manera, la persona que ama sentirá que Jesús está a su lado, apoyándole. Pero Jesús no se queda solo en eso, sino que da un paso más. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que ama y lee, escucha y guarda la palabra de Dios, recibirá el amor de Dios, y en él habitará la misma Trinidad. Y todo esto nos preguntamos, ¿lo podemos hacer nosotros con nuestros méritos y con nuestra forma de amar? Nosotros solos no podemos. Por eso Jesús nos deja el Espíritu Santo. Él, que es el amor de Dios, nos va transformando cada vez más en Jesús, para que cada día podamos amar más como Él, como yo os he amado. Nos dirá que el Espíritu Santo, que enviará al Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo se convierte en el Maestro interior, en el Guía, que interiormente, muchas veces de forma casi imperceptible, nos irá llevando hacia Cristo, y pondrá los actos y palabras en nuestra boca. Por eso es tan importante relacionarnos con el Espíritu Santo, y dejarnos hacer por Él, para que podamos amar como Jesús, por la fuerza y la vida que el Espíritu Santo nos imprime, nos va transformando. En estos momentos que estamos pasando, que tanta gente está necesitada de amor y de apoyo, se nos invita a amar de forma especial. La mayoría de la gente puede pensar que es difícil amar así, pero no consiste en una exigencia, en algo que tengamos que conseguir nosotros por nuestros méritos, sino en una comunión que nos transforma, que nace de nuestra relación con Jesús. Amar a Jesús y dejar que Él vaya haciendo su obra en nosotros. Señor Jesús, Maestro del amor, ayúdame a olvidarme más de mí mismo, a dejarme hacer más por ti, para que pueda amar como tú me enseñas. Envíame al Espíritu Santo, mi Maestro y Guía, para que me conduzca por tus caminos, y me revele tus palabras, y pueda decir con Santa Teresita. Lo único que hay que hacer es amarle, sin mirarse uno a sí mismo, y sin examinar demasiado los propios defectos. Un fuerte abrazo.